¿Qué pensarás de mí, si me vistes partir? ¿Quién eras tú en la vida, antes de unirte a mí? Pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma que muere Es un proverbio muy viejo que ahora se pone a valer ¿Qué pensarás de mí, si me vistes partir? ¿Quién eras tú en la vida, antes de unirte a mí? Pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma que muere Es un proverbio muy viejo que ahora se pone a valer Pobre de aquel, pobre de aquel, pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma que muere Es un proverbio muy viejo que ahora se pone a valer Pobre de aquel, 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 pobre Gracias.